Luego de que la Comisionada de la Unidad y Análisis y Estrategia de Seguridad Pública del Estado, Sofía Oet, anunciara que a Salamanca llegaran menos elementos del mando único a los acordados al principio, la alcaldesa Beatriz Hernández señaló que esta medida nos recuerda que Salamanca no puede depender siempre de las fuerzas del Estado, sino que es urgente que se integre su propia policía municipal. Bueno, es que el compromiso más importante que tenemos nosotros es generar nuestra propia policía. Entonces ya a la suma de los diferentes elementos que estarán llegando de las diferentes procuraciones de seguridad, se consideró esa parte. Sin embargo, esperemos que siga habiendo mayor apoyo de parte del Estado, que es una de las órdenes que da la propia Constitución en materia de subsidiariedad. El gobernador del Estado, Diego Sinoé, fue quien implementó los cambios de la llegada de los elementos, destinando solamente alrededor de 116 de ellos de los casi 318 que se tenían programados, destinando más elementos a los municipios de Irapuato, Celaya y Uriangato. En tanto al grupo que se está preparando para iniciar labores en el municipio, la alcaldesa señaló que ya se están realizando las gestiones para conseguir los materiales que necesitarán los elementos para entrar en funciones, gestionando principalmente uniformes, equipo táctico y patrullas, sin especificar cómo va el proceso de recuperación del equipo que posee el Estado. Estamos en ese proceso justamente para que la infraestructura que llegue a nuestro municipio pues sea acorde a las necesidades por un lado. Y por el otro, bueno, ya tenemos un grupo de policías que ya los estamos integrando nosotros a los cuerpos de seguridad del municipio y están ahorita en un proceso de inducción, de una capacitación de inducción. Estamos en el proceso de la adquisición de ello. Justamente los recursos del Fortasec van a implementarse en esas áreas. Beatriz Hernández señaló que se continúa en espera de la llegada de 200 elementos de la Policía Federal y los 400 de Policía Militar, que respaldarán las acciones de seguridad y serán coordinados para generar estrategias de acción junto a la FESPE y los cuerpos de la Marina. Tenemos nosotros el anuncio de que en Salamanca va a haber alrededor de 400 elementos de la Policía Militar. Ya se encuentran instalados de manera permanente en un grupo importante. Tengo entendido que ya se están instalando la diferencia para que se cumplan esas 400 personas. La alcaldesa resaltó que una de las principales encomiendas será que estos elementos sirvan en función de la proximidad con la ciudadanía. Nosotros estamos haciendo una coordinación que es lo que lleva a cabo el encargado del despacho en este momento, donde se encuentra el presidente de la Marina, el de la Policía Federal, el de la Policía Militar y deberá estar también el del mando único, el de la Policía Militar. Se hará una estrategia para que todos tengan una labor en sus áreas de acuerdo a las necesidades de Salamanca. ¿Patrilla, quién es alguien? Seguramente, yo lo que estoy insistiendo y lo que más me importa es que haya cercanía con la ciudadanía. Nosotros necesitamos que la Policía, ya sea la del Estado, que esa va a ser una de sus funciones más importantes, que caminen en la ciudad y que puedan tener interacción con la ciudad. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajás.